¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, nueva clase de nuestro tutorial desde cero de SwiftUI, en la que aprenderemos a crear una navegación entre pantallas, más concretamente entre la celda de una lista y el detalle de la misma. ¿Quieres aprender a conseguir esto de una forma muy simple? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure, tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Para entender mucho mejor lo que vamos a aprender en este vídeo, te recomiendo que hayas visto los anteriores. Si aún no lo has hecho, te dejo la clase anterior por aquí arriba. Clase esencial, ya que está muy relacionada con lo que vamos a ver hoy. Si abrimos Xcode, te recordaré rápidamente que en el tutorial anterior habíamos creado una estructura llamada programador para representar sus datos, como pueden ser su ID, su nombre, los lenguajes que conoce y un avatar en forma de imagen. También habíamos creado la representación gráfica de una fila. Una fila que se encargaría de pintar a un programador. Y finalmente, en una lista, habríamos representado todas esas filas con una lista de programadores. Llegando a algo como la pantalla que estamos viendo a continuación. Un listado que se encargaba de representar a diferentes programadores. Lo que aprenderemos hoy es a hacer clic en cada una de estas filas y desencadenar una navegación hacia una nueva pantalla que se encargue de representar en detalle los datos del programador o programador reseleccionado. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo fichero Swift. Seleccionando New File y SwiftUI View. Le llamaremos List Detail View, ya que esta vista va a representar el detalle de la selección de uno de los programadores. Los datos del programador que estábamos almacenando eran su nombre, los lenguajes y un avatar. Así que vamos a representar justamente eso en nuestra nueva pantalla. Borramos el text de Hola Mundo. Y vamos a crear, por ejemplo, un UvStack que se encargue de representar una imagen para el avatar y dos bloques text para el nombre del programador y los lenguajes. Como ya hemos hecho en un tutorial anterior, lo que he creado es una imagen que de momento no hace referencia a ninguna, pero que la he hecho Resizable para cambiarle su tamaño de 200 por 200. También la he enmarcado dentro de un círculo y ese círculo tiene una línea de cuatro puntos de grosor de color negro, así como una sombra gris con un radio de 5, representándose así en la interfaz de nuestro iPhone. Aparte de la imagen, también vamos a crear dos bloques text, uno para el nombre del programador y otro para los lenguajes. He creado un primer bloque text con una fuente Large Title y otro bloque text con una fuente Title. Por último, he creado un spacer para empujar todo el contenido hacia arriba, ya que el spacer representa un espacio en todo el bloque restante de nuestro UvStack. Básicamente, esta será nuestra pantalla de detalle asociada a la pulsación de una fila. ¿Cómo haremos esta navegación? Si nos vamos a nuestro ListView, lo primero que tendremos que hacer es agrupar toda nuestra lista en un nuevo componente, un componente llamado NavigationView. Este componente va a permitir que toda nuestra pantalla permita navegaciones. Así que creamos un NavigationView que contenga a nuestra lista de programadores, quedando algo así. Parece que es igual, pero ahora si te fijas tenemos un espacio más grande en la parte superior. Está haciendo referencia a la barra de navegación tan típica que tenemos en iOS. Lo verás mucho más claro si al final de la lista llamamos a la operación NavigationTitle y le damos un título, por ejemplo, Programadores. Si lanzamos el Live Preview, vemos que ahora tenemos una lista con un título y cuando hacemos scroll, nos aparece una barra de navegación superior que conserva el título que le hemos dado al NavigationView. Básicamente, es el título de nuestra pantalla y un elemento fundamental para permitir navegaciones a diferentes pantallas. Vamos precisamente a implementar esa navegación cuando hacemos clic en una de las filas. ¿En qué elemento queremos capturar el clic? Como hemos dicho, en la fila representada en nuestra vista por RowView. ¿Cómo podremos realizar una navegación a una nueva pantalla? En primer lugar, identificando el elemento que va a desencadenar esa navegación, como ya hemos dicho, nuestra RowView. Y en segundo lugar, agrupando ese elemento en un nuevo componente llamado NavigationLink. Como yo acabo de hacer, pero si te fijas, Xcode nos da un error. Nos dice que falta una propiedad llamada Destination, que representará a dónde queremos navegar. En nuestro caso, queremos navegar a una nueva vista llamada ListDetailView. Así que, como valor de Destination, le tendremos que pasar una instancia de la vista a la que queremos navegar, quedando nuestra RowView dentro de un NavigationLink con un destino ListDetailView. Le hacemos de nuevo la preview de nuestra lista y detengámonos en lo siguiente. Ahora cada celda tiene un nuevo elemento visual, esta flecha al final de la misma, indicándonos así que podemos hacer un clic en esta celda y que este clic va a desencadenar alguna acción. Hagamos clic en la primera. Vemos cómo nos acabamos de desplazar a la nueva pantalla. Y que gracias a tener una barra de navegación creada mediante la NavigationView, también tenemos la opción de volver hacia atrás. Y así pasará con cada una de las celdas. Que nos faltaría representar en la nueva pantalla los datos de la celda que hemos seleccionado. ¿Qué elementos representábamos en cada celda? Representábamos un elemento del tipo programador. Lo que tendremos que buscar es la forma de enviar este objeto programador dentro del ListView para seguir representando sus datos. ¿Cómo haremos esto? De una forma muy simple. En nuestra vista de detalle le indicaremos que necesitamos una variable de tipo programador para poder conformarse. Así que creamos una variable llamada Programmer de tipo programador, la estructura que habíamos definido en el tutorial anterior. En el momento que hacemos esto, en nuestra preview ya nos está dando un error. Ya que ahora para poder instanciar un ListDetailView nos hará falta un objeto de tipo programador. Así que si quieres vamos a copiar uno de ellos de nuestro listado de ejemplo. Para pasarlo dentro de la preview. Muy bien, ya podemos acceder dentro de la pantalla de la lista de detalle al objeto programador. Con lo cual podremos representar sus datos en nuestra vista. Ya no tendremos que crear una imagen porque nuestro objeto programador contiene dentro un objeto de tipo imagen para representar su avatar. Así como el texto name y languages ahora puede ser sustituido por el nombre de nuestro programador y los lenguajes que conoce. Como has visto, en el momento que nosotros indicamos que una vista necesita una variable para poder conformarse, podremos acceder dentro de la propia vista a cada uno de los elementos de esa variable. Hecho esto, en nuestra ListView faltará ya una cosa. Justo lo que queríamos conseguir que es enviarle a ListDetailView, el programador asociado, a la celda en la que hagamos clic. Xcode nos ayuda diciendo que falta un parámetro llamado programador y ese programador será el mismo que le pasábamos a nuestra RowView para que se pudiera pintar. Pero en este caso también se lo pasaremos a nuestro ListDetailView. En la preview de nuestro ListDetailView, como le estábamos pasando el programador llamado Bryce, es el que se nos va a mostrar en dicha preview. Pero si nos vamos a la lista e iniciamos su Live Preview, si seleccionamos la primera celda, se nos van a representar los datos de Bryce. Pero si seleccionamos la celda, por ejemplo, de Sara, los datos que se van a representar aquí son los de Sara, ya que le vamos a enviar a la lista de detalle los datos de la programadora Sara. Y así con el resto. Y vemos como aparte del nombre, también aparece representado sus lenguajes y el avatar, que puede darte la sensación de que no cambia, pero que en realidad en todo será el mismo, por eso no vemos ese efecto. Voy a cambiar, por ejemplo, el avatar del programador Bryce por únicamente el SystemNamePersonNoPerson.field, viendo que aquí ahora tenemos una imagen diferente. Si selecciono Bryce, vemos que la imagen es diferente que si selecciono, por ejemplo, a Ana. Y de esta forma tan simple, hemos aprendido a realizar navegaciones entre pantallas y a enviar los datos de una a otra. Y por supuesto, todo esto haciendo uso de lo ya aprendido anteriormente y añadiendo nuevos conceptos. Si este tutorial te ha resultado útil, como siempre, lo único que te pido es que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres, también puedes representarlo dejando tu like y un comentario con tu opinión. Te llevará unos segundos y ayudarás enormemente a la comunidad. También recuerda que puedes seguirme en redes sociales como en Instagram y en Twitter. Y sobre todo en Twitch, donde hago directos relacionados con programación y tecnología todos los días de la semana. Puedes unirte de forma gratuita a nuestro servidor de Discord. Y así charlar con todos los integrantes de la comunidad. Por último, si aún quieres colaborar más, recuerda que tienes el mecanismo de miembros del canal en YouTube y de suscriptores en Twitch. Muchísimas gracias, como cada semana, a todos que colaboráis de esta forma. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de SwiftUI. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Gracias! ¡Gracias!